¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo, gran noticia, la verdad es que es una noticia que yo estuve esperando y que siempre tuve fe que se podía cumplir, todavía obviamente no está nada hecho, ni todavía creo que vaya a ser ahora esto de Raúl Ruiz Díaz, que bueno por el título ya sabrán a qué me refiero, incluso algunos ya habrán visto el video. La realidad es que el de ayer como muchos sabrán Ruiz Díaz fue artífice de este título de la Conca Champion que bueno yo pensé que era el primero de la MLS pero no, luego de 22 años un equipo de la MLS vuelve a ganar la Conca Champion, el anterior fue Galaxy pero ahora con un peruano como artífice y nada más y nada menos que Raúl Ruiz Díaz, importante para los dos primeros goles, determinante otra vez como siempre lo ha mostrado en su carrera, Ruiz Díaz aparece en estos momentos. Nunca he visto otro equipo que no sea de México ganar la Conca Champion y con esto clasificarse al Mundial de Clubes, torneo muy importante para cualquier club obviamente, bueno Raúl Ruiz Díaz el día de ayer anotó sus dos goles y con esto logró que el Seattle se vuelva campeón de la Conca Champion, ahora luego en la celebración Ruiz Díaz hizo una transmisión compartiendo con su gente, con los hinchas y obviamente no iba a faltar hinchas de la U peruanos que lo iban a felicitar y yo hago este video justamente por esto, no por el hito, no porque Raúl Ruiz Díaz siga marcando goles, porque lo siga haciendo, no para hablar de su nivel o sus logros sino por lo que dijo en esta transmisión. Yo estaba en Twitter y una de estas vi un video que lo había subido, creo que el diario Crema, donde puso esto. Y bueno, básicamente es Raúl Ruiz Díaz diciendo que va a regresar a Universitario Deportes, no solamente lo dice, no es que dice creo o una posibilidad, no, él asegura que va a volver a Universitario Deportes. Algunos dirán, no, es la algarabía, no, está contento y se le salió, no, miren, yo creo que esto ha tenido que ser pensado, porque primero, primero porque no es cualquier cosa y la seguridad con que lo dice, y yo creo que sí se va a cumplir, no sé cuándo, a ver, seamos sinceros, no creo que sea este y tampoco creo que sea el próximo porque se va a jugar en Mundial de Clubes, es decir, Ruiz Díaz va a querer jugar en Mundial de Clubes, pero al menos sabemos que Ruiz Díaz va a regresar, quizás incluso nos sorprenda y venga más antes de lo que pensamos, pero el regreso para mí está muy encaminado por parte de Raúl Ruiz Díaz. Además hay que recordar que hace unos meses, inclusive yo hice un video sobre un sueño que había tenido Ruiz Díaz y lo puso en su cuenta de Instagram, en sus historias, y dijo que había soñado con su regreso a Universitario Deportes y que lo había sentido muy real. Quizás ese sueño finalmente se haga realidad, porque bueno, ya son constantemente, como se puede decir, mensajes, ¿no? No sé si está preparando el camino, pero hay que decir que en este año se han dado más acercamientos de parte de él a su regreso a Universitario Deportes que en otros años. Este año ha dado más pasos y bueno, eso es por parte de él. El club ha estado dando señas que va a buscar que los jugadores que se fueron de la U regresen, como es el caso de Andy Polo, que el club es el que le extendió la mano. Además está Jan Ferrari, Álvaro Barco parece que va a entrar, entonces son gente crema, son gente que obviamente quieren ver a Raúl Ruiz Díaz triunfar en Universitario Deportes de nuevo. Porque si hubiera estado la anterior administradora, uno podría pensar, pero no, va a pasar lo mismo de Edison Flores. Cuando Edison Flores no tenía dónde jugar y rozó la posibilidad de volver al fútbol peruano, porque el MLS no comenzaba y Cristal se le acercó y la U ni siquiera se le acercó. Porque obviamente ya sabemos que a ellos les conviene que a la U le vaya mal. Pero yo espero, con estas declaraciones, al menos se pregunte o al menos se trate de entablar una conversación, si es que ya no la hay, pero tratar de mantenerse en contacto, ¿no? Para que empiece a sentir que él tiene las puertas abiertas y cuando él quiera puede venir a la U. Ahora, estuve viendo que ya en las redes de Universitario ya lo han felicitado, me parece bien, espero que lo vea. Y bueno, no solamente eso, como digo, que se pongan en contacto y que hagan llegar las felicitaciones. El contacto tiene que estar siempre, no perdemos nada con intentarlo, así se logre o no se logre. Que por lo que él dice, finalmente él tiene toda la intención, tarde o temprano tiene la intención de volver a la U, ojalá que más temprano que tarde. Porque es un jugador, la verdad es que, ya lo he dicho en otro video y lo voy a recalcar acá, es el único jugador que a mí en lo particular puedo decir que le tengo una admiración real. O sea, si hay un jugador a mí en lo particular que cuando lo he visto me ha dejado bastante impresionado y no solamente por su calidad, sino por su carácter. Y acá sí entra el tema de la garra porque Ruiz Díaz es un jugador con calidad, primero tiene calidad. Ruiz Díaz aparecía en momentos picantes, ya lo hemos visto acá con su equipo, final de la CONCAC Champions, cuando el Morelia se tenía que ir a la baja y Ruiz Díaz lo salvó. Ruiz Díaz es un jugador de estos que están destinados. Lo de la selección es otra cosa, yo no voy a meter la selección acá, yo siempre he dicho, separemos clubes de selección y a Ruiz Díaz dámelo siempre hermano, dámelo siempre. Porque además yo recuerdo claramente que Ruiz Díaz siempre que ha estado acá en la U siempre ha sido goleador, creo que lo dije en un video, no estoy seguro si lo comenté. Pero siempre recuerdo a Ruiz Díaz teniendo un margen de 20 goles como mínimo, o sea 20 goles. Cuando celebramos que un goleador llegue a 15 porque es un muy gran mérito y es algo que normalmente nosotros no tenemos porque los 9 que contratamos muchas veces no han funcionado. Pero más de 15 goles es muy bueno, ahora el promedio de 20 goles que tenía Ruiz Díaz más o menos acá en el full peruano, cifras espectaculares porque pasaban los 20 goles. Entonces Ruiz Díaz año tras año era esa cantidad de goles, eran 20 goles prácticamente asegurados y con 20 goles ya en tu equipo, imagínense pues. Ya con eso partes 1-0 en la pelea por el título. Ahora, si esto se va a dar, a mí en lo particular me gustaría que si se da como muchos piensan o como muchos queremos también que se den el centenario de la U. En ese contexto yo creo que estos años deberíamos empezar a mejorar la defensa y el medio campo. Porque con Raúl Ruiz Díaz ya el hecho del gol prácticamente está asegurado en un 80%, para mí es así. Yo ya le he dicho que no es bueno depender de un jugador, pero tendríamos que hacer algunos pocos retoques, de todas maneras otros jugadores que también puedan ayudarlo. Pero yo creo que con Ruiz Díaz adelante necesitaríamos ir desde ya armando la defensa porque ya saben que los contratos a veces son de más de un año. Entonces tenemos que ir sacando lo que está mal y empezar a reestructurar si no se puede todo de golpe. Obviamente ir poco a poco cuando terminen los contratos trayendo defensas y mediocampistas que puedan ayudar para el centenario. Apuntando a eso, que Ruiz Díaz pueda regresar 100 antes mejor. Si la U se defiende bien y tiene un mediocampo medianamente competitivo, con Ruiz Díaz y por ahí otros jugadores adelante que puedan rendir también de manera eficiente. Yo creo que no se alcanzaría. Los goles de Ruiz Díaz más una buena defensa pinta para bien. Ruiz Díaz tiene 31 años ya en la actualidad. Es decir, todavía tiene para dar unos quizás 5 años. Por ahí yo creo que podría extender su carrera más o menos esa cantidad de años. Puede ser menos, puede ser más. Además de esto, Ruiz Díaz por lo que veo está valorizado en 8 millones de euros como mínimo. Por lo que estoy leyendo acá, es una cantidad abismal para nosotros. Obviamente, él tiene contrato hasta el año 2024. Lo renovó recién. Pero lo que dijo Ruiz Díaz y a lo que yo apunto, y por eso yo nunca descarté el regreso de Ruiz Díaz. Y por eso que cuando él renovó y muchos le salieron a golpear, a matar y decir, Ruiz Díaz se olvidó de la U, que el centenario. Porque todos querían ver a Ruiz Díaz en el centenario, seamos sinceros. Yo en ese momento hice un vídeo y le dije, gente, todavía no hay que descartar a Raúl Ruiz Díaz. ¿Por qué digo esto? Porque en un contrato, tú solamente ves la cantidad de años, pero tú no ves las aristas. Tú no ves estos extras o estas posibilidades que te dan de rescindir el contrato, de salida libre o lo que sea. O a lo mejor tiene que jugar una cantidad de partidos para una renovación y en realidad ha tomado el 2024 como fecha, pero en realidad es años antes. Hay muchas cosas que pueden pasar y que nosotros no conocemos porque no tenemos el contrato en la mano. Yo no puedo descartar lo de Raúl Ruiz Díaz, es cierto que partir desde la premisa que Ruiz Díaz va a venir era un poco vender humo porque el contrato está ahí, hasta 2024 es la información que se tiene y bueno, de eso deberíamos partir. Pero la puertita debíamos dejarla abierta y Ruiz Díaz con esta declaración mostrando su intención de regresar a Universitario de Deportes y dice, pronto. Entonces, a mí déjenme creer, déjenme creer, a lo mejor confundidamente, pero déjenme creer que Ruiz Díaz tiene planeado esto. O sea, él ha fichado hasta 2024, pero todavía por ahí quiero pensar que en su contrato existe la posibilidad y que él va a aplicar la posibilidad para regresar al Perú y terminar su carrera acá en Universitario de Deportes, obviamente campeonando y jugando muchos partidos, esperemos que sí, y no sentado en la banca. Ahora, Ruiz Díaz está vigente. Evidentemente está súper vigente, no por lo hecho ayer. Ruiz Díaz este año ha jugado 9 partidos y ha metido 3 goles y 1 asistencia. Muy buenos números, pero esto sigue en la temporada pasada, porque en la temporada pasada de la MLS, Ruiz Díaz jugó 29 partidos o 30, no estoy completamente seguro, y anotó 19 goles. Es decir, bordeando este promedio que les digo de 20 goles, y es la MLS, obviamente. En la Liga 1 se le debería facilitar, porque él sí es titular. Polo, por ejemplo, era una pieza de recambio. Y aún así, todavía espero que Polo dé un poco más, todavía creo que tiene para mostrar más, porque la Liga 1 le va a permitir. Yo sí creo, aún quiero creer. Pero Ruiz Díaz es diferente, porque no solamente era titular, no solamente era importante ese equipo, no solamente era importante en la MLS, un jugador destacadísimo, buque insignia del Seattle, sino que también se ha vuelto en un histórico de la MLS al ser el jugador determinante para este partido, y para que la MLS logre otra vez la CONCACHAMPION tras 22 años. Y no solamente esto, me parece que es su primer pase al Mundial de Clubes, no estoy seguro, pero bueno, al menos historia es, porque así nomás no se logra este hito, y Ruiz Díaz fue artífice de esto. Un paso adelante para la MLS, hito histórico para Raúl Ruiz Díaz. Y en la temporada pasada, la temporada 2019-2020, Ruiz Díaz jugó 24 partidos, y anotó 14 goles y 4 asistencias. Ruiz Díaz es un jugador que tiene gol, el gol corre por sus venas, así de simple, por lo que nosotros tenemos que estar preparados, y de una vez empezar a acercarnos a él. Es más, les digo desde ya, para mí, si Ruiz Díaz termina cumpliendo esto que ha dicho, y regresa, y la U hace medianamente bien las cosas, la U va a ser el candidato a campeonar ese año. No tengo ninguna duda, tendría que pasar muchas cosas para que no sea así. Para mí Ruiz Díaz es ese jugador que necesitamos, porque es un jugador que además es líder dentro de la cancha, es un jugador que sí siente la camiseta realmente, y de verdad siempre aparece en esos momentos picantes. Yo recuerdo a ese Ruiz Díaz pícaro, a ese Ruiz Díaz que no solamente es nuevo goleador, sino también es capaz de hacerte una bicicleta, basarte la pelota por arriba. Recuerdo mucho una jugada donde Ruiz Díaz, no estoy seguro contra qué equipo, le trató de hacer una bicicleta y casi se mete un golazo. He visto golazos impresionantes de Ruiz Díaz que yo no se los veía a ningún jugador de la liga local. Y es más, no se los ves así nomás. Ruiz Díaz tiene unos detalles de calidad y unos remates que a veces te dejan impresionado y que tú no te veías venir o no lo tenías como posibilidad. Pero él es capaz de eso y de mucho más. Yo voy a creer en lo que dijo Ruiz Díaz. Obviamente sé que no es para ahora, muy probablemente no sea para el próximo año. Si dice pronto es porque no va a esperar a tener 36 para regresar a su club, de sus amores, universitario de deportes. En fin gente, me pueden poner en la caja de comentarios si ustedes creen que Ruiz Díaz va a regresar a la U o no creen. Y también lo de estar preparados, ¿no? Lo de armar el equipo desde atrás para adelante cuando llegue Raúl Ruiz Díaz y estar preparados y que no nos sorprenda su regreso. Así que en fin, esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen en una próxima oportunidad.